¿Ya estás listo? Sí Muy bien, vamos a empezar Una, dos, tres Hola pequeños, bienvenidos de nuevo a este canal A un nuevo video Estoy muy emocionada del día de hoy Porque tengo nada más y nada menos conmigo Que al, mi ex integrante favorito del team Scandala Después de Aurora Y, no es cierto Bueno, potasio igual me cae bien Bueno, todos me caen bien, menos Oye, Pepe, ¿qué pasa que estés aquí en nuestra camila de hogar? Ya grabaste un video con Paco ¿A qué viniste? Eh, vine exactamente a fiestas A tatuarme, vine a tatuarme con mi artista favorita No sé si se ven Sí Me puse la tanga de Paco en masco porque perdí el reto Y, bueno, el día de hoy, pues, Pepe está aquí Y no pudimos hacer cosas producidas porque, pues, tiempo Así que vamos a jugar cinco segundos Y el día de hoy vamos a jugar de caricaturas noventeras En nuestra, no, la interventora de gobernación es Pam Sasha Que está ahí atrás apuntando a quién va a ganar Francisco nos hizo el favor de elegir de diez a doce intros de caricaturas noventeras Pues, muy icónicas, ¿no? Y, pues, ustedes ya saben cuál es la mecánica Lo va a poner el que sepa primero cuál es Va a apretar aquí el este Y, pues, a ver quién gana Me maman las caricaturas ¿A quién no? Yo no voy a hacer que te pongas una tanga Pero ahorita vemos si te ponemos un castigo Porque seguramente vas a perder Ok Jokestrap 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 Calmen a la de Kank El que pierda le da su cuenta de Twitter al otro y que pueda postar lo que quiera Ese es bueno Me maman el, el, el tweet El de tu Tweet Vámonos con la primera ¿Va? Esa es su, wey A huevo Verga, ¿qué pedo con ese? Esos reflejos Son reflejos Son reflejos, wey Rugrats Te digo, qué cabrón Tiene una mefoya Hay monstruos ¿Puedes decir esa caricatura? Hay monstruos Que lo odian, wey Oblina 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 Ya no me acordaba de eso Oblina Kronkeikis O sea, Pepe, yo estoy enfermo Te lo estoy advirtiendo Piensa bien lo del castigo Porque Dudes Sí Sí, qué pedo Menos mames, wey Tienes que adivinar algo Wey, voy a quedar en ceros Ya ni Paco terminó tan humillado, wey Ni el periodo tan feo, ¿verdad? No, wey Me canto venir Ay, no, me va a hundir el, me va a hundir el changarro Por esto seguro Vamos a hacer un like Ok, muy bien Pero son 12, van 4 meses, ¿no? Sí, sí, van Van 4 4 Verga Ay, sí, sí, cuál es Lo viste, pendejo No ¿Qué es? Oye, nada ¿Qué es? Stinky y Stimpy Stimpy y Stinky Lo viste y lo dijiste mal Ah, entonces, pendejo, re Stimpy Y lo hubieras salvado Y lo hubieras dicho bien Ni eso pudiste hacer ¿Qué pendejo, Peppa? ¡No! Claro, por pendejo traposo A veces sí no sabía cuál era, wey O sea, nada más porque tú me lo dijiste Bienvenidos a una tiempa que no tiene frontera Es de monetas mania Ah, es, sí Te lo voy a dar Deje primero Te lo voy a dar porque lo dijiste antes que yo Ok, va Está bien, vamos a hacer la pepa para que no quede tan hundido Y un punto, amigos Voy a, aquí, me voy a levantar Ok, muy bien Esto es como los grandes Por mis seguidores Yo soy su gallo Voy a hablar como los Merida Cállate Así hablamos, así hablamos ¿Estás hablando como árabe, pendejo? Todo, así hablamos los Merida Estamos listos Te odio ¿Cuál? Animaniacs Animaniacs lo dijo mal Animaniacs Lo dijo mal Como yo dije Stinky y esa mamada Pendejo El de Stinky lo dice Es hora de animaniac Animaniacs o Animaniacs Animaniacs es en inglés Pues escribemos que es bilingüe La caricatura se hizo en Estados Unidos, entonces Todos los de Monterrey se creen gringos Sí, no, aquí el Todos los de Monterrey se creen gringos Porque están cerca de la yata Pero son mexicanos Confirmo La uña, la uña Cambien a las edecanas, por favor Vergas La mía va a ser rojo Ay, coño, ¿cómo no? Adiviné en el principio Me estoy levantando, amigos ¿Cuánto vamos? Como 6, 2 Mira, te voy a hacer contestar las últimas 4 para empatar Ok Para empatarme, ajá Ya quedan las últimas 4 Sí, güey, verga Ah, catidoc, catidoc, catidoc Catidoc, catidoc Manos Ok Soy tu gallo, Paco, cállate ¡Penomenoide! ¡Hijo! Si tú no te aplaudes Si no te aplaudes, pendejo El botón está más de su lado, ¿eh? No, pues Interventora Interventora, chequeo, por favor Ponlo aquí, ponlo aquí, culero ¡Mamá, me dice cuelito! ¡Vaca el pollito! ¿Qué te pasó? Me pegué en el pendejo ¡Vaca el pollito! Ok, lo que se está viviendo aquí es la injusticia ¡Azúcar! ¡La chica se va a morir! ¡Cuatro ocho! ¡Ay, güey! Es que no hay ni manera de que te recuperes ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro más! ¡Voy a empatar! Cuatro, pero ponle de anime, bueno ¡Uh, de anime! Vamos a hacer un plus de cuatro más Para ver si Pepe me puede alcanzar o empatar Lo vamos a hacer ahora de caricaturas japonesas Porque el güey... Porque soy un mal perder Porque está el Yorika ¡Ah, sí! Güey, aparte que pego con tus reflejos, estás cabrón ¡Ahí todo! ¡Nos terroristas! ¡Yu-gi-oh! ¡Sabrán, nunca vi Yu-gi-oh, güey! ¡Nos vamos a salvar! ¡Nos vamos a salvar, amigos! ¡Nos vamos a salvar! Ok, va, sigue ¡Súper cantones! ¡Nooo! ¿Gragón Ball? ¿GT? A ver, la voy a seguir poniendo ¡Ajá, quítate mano! Pero tiene chance ¡Uy! Ok ¡Gragón Ball! ¡Hέ, quítate mano! ¡Qué mono se ve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hazlo tú! ¡No puedo, hazlo tú! A ver si la canción dice el nombre ¡Suscríbete! ¡Uuuu! ¡Huioh! ¡Huioh! ¡Ya, si no lo dice Pepe, me toca a mí, eh! Ah, no, ya, no, hay que... ¡Digimon! ¡Oh! ¡Lo dijo, hombre! ¡Lo dijo! ¡Pendeja! ¡Ahí va otra! ¡Ay, me llévalo, me llévalo, wey! Yo estas no las vi, cabrón ¡Ay, qué! ¡Hello Kitty! ¿Qué hicieron? ¿Sushi? Yo no sabía que Hello Kitty tenía una... Que sería animada así ¡Ay, mío! Yo iba a ser así Oye, estuvieron difíciles esas últimas Sí, qué chido Ay, amigos, pues... Gané Así como Ismar ¡Ey, gane! Pues muy bien jugado La neta, estoy como un campeón La neta, me ganaste por mucho Voy a aceptar que perdí Voy a aceptar que esto no fue discriminación Que bueno fue La neta es tu derrota No fue, este... Injusti... O sea, Francisco está chingando Para que el castigo de Pepe sea que se ponga esta chingadera Yo no soy tan malo Y yo sí con los flashbacks de mi video, sí Entonces... No, no, no te voy a hacer sufrir No te voy a hacer pasar por eso, Pepe Gracias por no ser como Paco Nada más póntelo en la cabeza En lo que acabamos de decir ¡Ay! Y Paco se lo puso ¿Tiene raja de canela? ¿Tiene raja de canela? ¿Tiene raja de canela? ¿Cómo no tienes raja de canela No tienes fácil las madras? O sea, no... Ah, bueno, sí es cierto Entonces tiene meco seco ¿Que yo? ¿Qué? 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 Entonces... Se me hace un buen castigo lo de Twitter No me hace un comentario Bueno, me voy a meter al Twitter de Pepe a poner un tweet Que lo va a poner en vergüenza Entonces, este... Oye, muchas gracias por venir Pepe Espero que en la siguiente Vengas con más tiempo y grabemos alguna cosa donde nos agarremos a madrazos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Pueden ir a ver las otras ediciones de 5 segundos Hay una de Harry Potter con Ed García Una de películas de terror con Paco del Mazo Una de canciones de Madora al revés con Guavir Y creo que eso es todo Entonces Pepe, muchas gracias Suscríbanse por favor a su canal Sigan en sus redes sociales Si quieren pues ver ahí un torso musculoso y así Y rutinas de ejercicio para bajar la teta y así También pueden ir a su canal ¿Estás subiendo rutinas y esas cosas? Si, de hecho estoy subiendo... Tengo rutinas para principiantes Y tengo ahí también videos de comedia Y hay otros videos donde retiro a la mamada Y pues hago un poquito de todo Muy bien No olviden dar like, comentar, suscribirse Recuerden que subimos un video cada semana Y eso es todo, adiós Pásame el teléfono Lala va a escribir en mi Twitter el comentario que él quiera ¿Quiere una foto? No, 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 ya no juego ¿Por qué aceptas estas mamadas? Y no lo puedes borrar eh No lo puedes borrar Ya tú le explicas que fue por el video Luego les enseñe una foto Nooo ¿Quieren que les enseñe una foto? Una foto sin censura ¿Quieren foto? ¿Quieren foto? Eso Ahí está, me acabo de poner una tanga y me gustó ¿Quieren foto? Sin censura Ahí está, twittea Y voy a poner un durazo Ahí está Muy bien ¡Adiós! No jajaja ¡Hahaha! ¡Hit!